Gracias Señor Gracias Jesús Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Que está cayendo Su gloria sobre mí Sentando de ríos Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sentando de ríos Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 Mis manos levantaré Sentando de ríos Levantando al caído Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sentando de ríos Sentando de ríos Sentando de ríos Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias.